Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe You're listening to my dad, DJ George Flashback Yeah, let's play Te juro que te amo Afuera está lloviendo, yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomarás You're listening to my dad, DJ George Flashback Queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Vecina Que bonita es usted Se me van los ojos Tras de sus encantos Al verla pasar Por Dios que ya no aguanto Cuánto Las ansias de hablarle Y de confesarle Este mi gran amor Este mi gran amor Y de confesarle 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 Aunque mi corazón Te espera Sé que no volverá El amor Y es por eso Que no vivo más Estás escuchando A mi papá DJ George Flashback El agua de los ríos Se detendrá Y el cielo No tendrá Ningún color Porque se terminó Mi amor Desde que me dejaste solo Existo Pero ya No vivo más Una lágrima Por tu amor Una lágrima Lloraré Brotará De mi corazón Te quise tanto Que Tal vez nunca Te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Yo encontrarás Amor De mi corazón Te escuchaste Mi papá DJ George Flashback Pero ya ¿Por qué tal Yo así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí Este es el día más triste de mi vida Te sité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y que una vida grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú a ti no estás Y no estás Estás escuchando a mi papá DJ George Flashback Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer te quiero más Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo fanto Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este You're listening to my dad DJ George Flashback Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón Que lo tengo a dole oído De tanto parecer You're listening to my dad DJ George Flashback Ay como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me aleje Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad You're listening to my dad DJ George Flashback Como quisiera verte ahora Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Yo sé que esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y a la abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar You're listening to my dad DJ George Flashback Día tras día Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Día tras día Una espera sin fin Que aún tengo guardado El recuerdo de ti Y cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Cómo no voy a quererte Si contigo soy feliz Cómo no voy a extrañarte Si no voy a extrañarte Si no voy a extrañarte Si no voy a extrañarte ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? La conocí en la plaza ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Pidió una medallita con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra Aquello que hice ayer Era del signo Libra You're listening to my dad DJ George Flashback Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré You're listening to my dad DJ George Flashback Todo te amo Tu adiós me dio Y también mató en ti La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podré acerrar Nunca jamás Dolor Dolor de amor Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que por favor me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Estás escuchando a mi papá DJ George Flashback Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tu quisieras regresar Se tú quisieras regresar You're listening to my dad DJ George Flashback ¡Suscríbete al canal! Eras todo para mí, pero te dejé partir y hoy me arrepiento A todos digo que sin ti soy feliz, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Que provocó nuestra separación You're listening to my dad, DJ George Flashback Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele You're listening to my dad, DJ George Flashback He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Sé que ya te perdí Olvidar te quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Es mi soledad Es mi soledad Es mi soledad Amarga Y mi vida Cris Cada vez que más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre ayer te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida es Porque mi vida es Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tu escuchas mi padre DJ George Flashback Yeah, que pienso en ti Gracias por ver el video Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero no, pero no es cierto Ahora Ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Que fui yo Quien provocó Nuestra separación You're listening to my dad DJ George Flashback I'm gonna be doing it You're listening to my dad I'm not just ană I'm not just ană